Andrés Pastrana afirmó que defensa de Petro por presunta compra de congresistas es otra cortina de humo. Las declaraciones del exdirector de la UNGRED, Olmedo López, han hecho que nuevamente el Gobierno Nacional sea blanco de críticas. Las últimas declaraciones del exdirector de la UNGRED, Olmedo López, han vuelto a abrir la puerta sobre posibles casos de corrupción al interior del Gobierno Nacional, ya que en esta ocasión afirmó que el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Guaid Manzur, se había vendido al presidente Gustavo Petro. Como método de defensa, el mandatario realizó una extensa publicación desde su cuenta de X, en la que afirmó que, a diferencia de otros gobiernos, el suyo no era corrupto, nombrando al expresidente Andrés Pastrana como referencia. Yo mismo, como congresista, fui el que le mostró al país cómo se configuraban los llamados cupos secretos de contratación para congresistas en el DRI y caminos destinables en el Gobierno de Pastrana. Esa práctica no la permitió en mi gobierno. Sumado a esto, el mandatario afirmó que reconoce su responsabilidad en el nombramiento de Olmedo López, pero nuevamente se desligó de la participación de Schneider Pinilla en el caso de corrupción de los carotanques en la Guajira. Aún no sé cómo llegó un funcionario militante de la oposición como Schneider a la subdirección de la UNGRE. La carta que denunciaba a Schneider si llegó al Palacio de Nariño, pero no a mis manos. La funcionaria de correspondencia lamentablemente le dio respuesta en rutinaria, sin trasladar la carta. Pastrana arremetió contra Petro. La respuesta de Andrés Pastrana no se hizo esperar, ya que en la tarde del 24 de mayo aseguró que a diferencia de cómo se ha registrado en los últimos meses, ningún funcionario de su mandato ha revelado casos de corrupción, con lo que afirmó que la defensa del presidente Petro es otra cortina de humo. Debo recordarle a arroba Petro Gustavo que mi gobierno jamás se compraron votos del Congreso, como pasa en su gobierno, según las declaraciones de sus funcionarios, sostuvo el expresidente Pastrana. Así como Gustavo Petro Pastrana también mencionó a un expresidente, ya que aseguró que uno de los testigos de que su mandato no había sido tocado por la corrupción es Juan Manuel Santos. De ello es testigo de sección mi ministro de Hacienda, arroba Juan Manuel Santos, un candidato presidencial. Petro trata de desviar las investigaciones sobre la ilegitimidad de su elección obtenida con aportes ilícitos y la violación de los topes electorales. Puntualizó el exmandatario.